Bueno, damos la bienvenida a Nabel Húbela. Muchas gracias, Carlos. Se llama Precinta. Cierran parcialmente las puertas de Alejandría, la sabiduría que nunca debió ser bebada. Horas del silencio más absoluto. No hay respiraciones ni sudor. Aventuras truncadas. Se levanta el mármol del mausoleo infausto. Galones de años de incultura y oscuridad regresan en individuos de lengua oscura. Astillas y páginas lloran en salas vacías. Se siente en prohibición. Lápices descansados. La sombra alargada de la gaviota que con su pico toma la tijera y vuelve a hacernos una hemorragia en la letra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nabel. Estas tres últimas puertas son parte de una revista muy interesante. Muchas gracias. ¡Gracias!